Para mí el programa de Be Smoke Free Now es maravilloso. Es increíble cómo las emociones nos llevan a pensar que podemos no dejar el vicio, no dejar de fumar. Y es maravilloso ver cómo una herramienta como esta sí implica mucho trabajo personal. Hay que resolver muchos asuntos que originalmente utilizamos el cigarro como anestesia. En este momento aprendimos que sentir las emociones que habíamos venido evitando es una herramienta maravillosa para poder no deshacernos nada más del vicio o del cigarro, sino de cualquier adicción posible para evitar sentir nuestras emociones.